Amigos, bienvenidos a tu canal Made in Charlie, espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a ver un microondas que tenemos una falla que pudiera ser muy común. Como te comentaba, vamos a ver un microondas que tiene una falla muy común. Espero que me escuches ya que estamos en un local trabajando y pues esto hace que se oiga un poquito menos el audio por los carros que pasan. Vamos a ver cuál es la falla. Si tú no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le dejes un like a estos videos para que se compartan y más gente se beneficie de ello. Pues sin más, vamos a empezar a ver qué le hacemos a este microondas y vamos a ver qué tipo de falla nos está presentando. Bienvenidos. Es un microondas de la marca Mave y el problema que tenemos es el siguiente. El problema que tiene es el tablero. Quiero que observes, vamos a darle en el botón de cancelar. Ahorita le vamos a quitar este plástico, que este plástico se lo dejó el cliente. Mira, vamos a ver el cero, no responde, reset no responde, inicio no responde, el nueve no responde, el ocho, el siete ya, sucesivamente. Yo lo he estado revisando y pues responden casi todos, a excepción de los que tú viste que no funcionan, todos ellos están funcionando. Bueno, pues vamos a destaparlo, vamos a quitar el tablero y vamos a buscarle la manera de hacer una reparación. Espero que te sirva este tipo. Bien, ahora si tú es por primera vez que lo haces, tienes que retirar cuatro tornillos. Pero observa, estos son de cruz y estos traen una punta especial, que por el centro traen como un pequeño poste y además es un astriado. Pero si tú no tienes esa pinza, además tienes ese desarmador, te puede servir unas pinzas planas. Lo vas a agarrar y lo vas a girar, ¿sí? Vamos a hacerlo con este. Ahí se ve cómo está saliendo y así tendrías que retirar los cuatro tornillos. Una vez destapado, te voy a hacer las recomendaciones adecuadas. Aunque el microondas esté desconectado, corremos el riesgo de tener una descarga eléctrica, ya que ese capacitor que te estoy señalando, carga una potencia muy alta de energía, la cual si tú ahorita le pusieras el dedo, te daría un toque. Un toque bastante fuerte que pudiera incluso hacerte una pequeña quemadura en el dedo. Y pues de preferencia no lo manipules. El magnetrón, bueno, no tiene riesgo, pero también trata de no manipularlo. Ahora, ¿qué te recomiendo? Pues que no te involucres en esta área, que es el área de alto voltaje, para que conozcas es el magnetrón, el transformador y el capacitor, junto con un diodo, son los de alto voltaje. No se manipulan a menos que sea necesario. Pues vamos a quitar el tablero y la manera de quitar el tablero es la siguiente. Vamos a retirar este tornillo que tenemos aquí. Desconecta todos los cables que sean necesarios que lleguen al tablero, pero vuelvo a repetirte, tienes que hacer un diagrama de cómo van conectados, fíjate cómo van, para que no tengas problemas a la hora de rearmar. Aquí al hacerlo hacia atrás, picándole con una aguja, en esta parte, mira, trae un segurito, que lo que haces es presionarlo y se libera de esta perforación que tiene aquí la pata. Una última recomendación es que esta pata negra que tú alcanzas a ver, no la vayas a quebrar. Tienes que abrir la puerta general primero, ya la abrí yo de este lado, la tapa, y lo que vas a hacer es retirar el tornillo ahora sí a su totalidad para que puedas sacar este tablero. ¿Por qué hago todo esto tan largo? Pues porque necesitas saber desmontarlo, porque si no lo vas a quebrar de esta parte de la pata, que se alcanza a ver ahí al fondo, mira, allá, entra como así primero, no sé si lo alcanzas a ver, entra así y sale así, porque si no lo vas a romper. Y ya salió. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a retirar cuatro tornillos. Bueno, lo que te quiero comentar es que vamos a intentar hacer la reparación de este panel. Lo recomendado, o lo que normalmente sería, es ir y conseguir el panel, lo que es la membrana, pues para que vuelva a funcionar, pero yo en algunas ocasiones lo he hecho y me ha quedado, y te lo quiero compartir. El primer punto es que tú debes de verificar que esta parte, no esté corroída por cuestiones de orines de cucaracha. Este está limpio, este está totalmente limpio, este microondas, pero hay unos que vienen en estados de cucarachas, así que lo puedes checar, que no sea el caso. La manera para retirar esta membrana es, únicamente jalas unas pestañitas que trae aquí a los costados, mira, y se sale muy fácil. Te explicaba, este está limpiecito, no creo que sea nuestro problema, muchas veces estas terminales se flamean, entonces hay que buscar la manera de hacerle una reparación, con un pequeño lambrito que yo utilizo, que te voy a enseñar ahorita, pero en este caso no es el tema. Vamos a sacarlo, y pues vamos a retirar lo que viene siendo ahora sí, el panel, estas paneles vienen pegados, vas a tener que meter, pues alguna navaja primero o algo, sobre esta orilla, y lo vas a ir despegando poco a poco. Como observas, yo ya le intenté despegar un poco, poco a poco, y ahí se alcanzan a ver lo que es la, la membrana de comunicación. Esto viene pegado, como yo te lo decía, solo hazlo con un poco de paciencia, si tú tienes algo que aviente aire caliente, también te puede servir, porque el pegamento se afloja, y se va a ir retirando con más facilidad. Vamos a ayudarnos levantando una esquina, mira, es muy fácil, la levantas, la sujetas, y poco a poco le empiezas a despegar, de hecho esta viene un poquito menos dura, que la pantalla negra que quitamos. Si lo hacemos con cuidado, no corremos el riesgo de romper nada, porque también en medio trae pegamento, en esta parte trae pegamento, aquí se siente, entonces lo vamos a ir despegando poco a poco, estamos casi por sacarlo, ahí ya despegó, y lo que te comentaba, hay que cuidar estas membranas, y pues parece que ya detectamos el caso aquí, observa, esta mancha oscura que se ve aquí, la voy a acercar un poco más, esta es la culpable, de que no esté haciendo contacto, si observas, las otras guías se ven limpias, se ven claras, como avanzan, pero esta, por ejemplo, está rota, o está flameada, puede ser por, que se flamea eléctricamente, o, o a veces esto sucede, porque las cucarachas se meten, y orinan adentro, y se corroe, esta placa, te decía, entre ellas se separa, la puedes separar de aquí, pero no es el caso, no es necesario que la hagas, ¿por qué? porque está, este, pues prácticamente limpia, a menos de que, no podamos llegar hasta este punto, pues vamos a tener que, despegarla por mitad toda, en este caso amigos, yo lo voy a intentar, por la parte de enfrente, recuerda que esto trae un nivel, debe de quedar totalmente a nivel, cuando lo vuelvas a unir, entonces, trae un pegamento, que se nos puede ayudar como guía, y esto es lo que te decía, toda la membrana se separa, si yo le sigo jalando, lo que va a hacer, es que se va a despegar toda, pero pues vamos a ver, si podemos trabajar, solo con la parte dañada, y vamos a utilizar ahora, pues en este caso, un multímetro, para que veas únicamente el ejemplo, la explicación es la siguiente amigo, de este punto negro, hacia lo que es la pista, se comunica internamente, pero, esto que tú alcanzas a ver aquí, es como verde, ya no sé si tú lo veas verde, pero es verde, esto es un aislante, quiere decir, que si yo pongo mi multímetro, de la punta negra, aquí, al punto verde, obviamente no va a haber comunicación, lo que yo he hecho aquí, a ver si se alcanza a observar, es que le he rascado un poco, con la aguja, ligeramente, y lo que he hecho, es quitar ese barniz, entonces, me debe de medir, de esta punta, me debe de medir, a la terminal de esta parte, vamos a medirlo, ahí está, mira, ahí me marca comunicación, quizás se pierde, porque se mueve la punta aquí, pero ahí está la comunicación, en el punto donde yo rasqué, aquí viene el punto, que te quiero hacer entender, y explicar, lo que vas a tener que hacer, es que esta pista, que está rota, vamos a tener que rascar, un poco más atrás, vamos a tener que descubrir, un poco más hacia atrás, abrir tal vez, y vamos a hacer lo mismo, que hicimos aquí, perdón, que se me mueve aquí la cámara, te decía, la pista que está flameada, la vamos a, es esta la segunda, la tendríamos que rascar, un poco más de aquí arriba, para poder hacer, un punto de comunicación, nuevamente, hacia abajo, vamos a hacerlo, y te voy a explicar, yo normalmente, no recomiendo amigos, que solden, ya que son unas partes, muy delicadas, muy delgadas, lo que se hace, es que se utiliza, un alambrito, para poder crear, nuevamente, ese puente, que se perdió, hazlo con una aguja, pero hazlo con, con muchísimo cuidado, la idea no es romper, la pista metálica, sino nada más, quitarle el barniz de encima, así le puedes hacer, en tu caso, en todas las que estén dañadas, en mi caso, bueno, se supone que nada más, son estas tres, una, dos, tres, pero esta también, se ve dudosa, entonces yo creo que también, la voy a, a corregir, y te explicaba, que el siguiente punto, en las que hayas rascado, vas a hacerlo, pero, antes, obviamente, antes de llegar aquí, al carbón, porque aquí, aquí es donde se conecta, la membrana, le vamos a rascar, un poquito antes, para ahí, hacer el puente, del alambrito, que vamos a colocar, bueno, el alambre, que yo ocupo, normalmente, es el de una bobina, te voy a explicar, por qué, puede ser cualquier tipo, de alambre, pero como vamos a crear, pistas de comunicación, muchas veces, las pistas, te quedan, un alambre, con el otro, muy cerca, y pudiéramos correr, el riesgo, de que se unan, y hagan corto, entonces, si tú sabes, estas bobinas, vienen aisladas, del alambre, le damos una pequeña, requemadita, como te decía, se hace negrita, la punta, y con una lijita, lo más delgada, que tengas, ráspale, y, lo que vas a hacer, es que se va a hacer, brilloso aquí, porque ya se le va, el barniz, así, lo vas a hacer, de ambas puntas, una vez hecho, el procedimiento, de quemar ambas puntas, y lijar, nos debe, si lo hicimos bien, nos debe de marcar, continuidad, en ambos lados, y ahí está, mira, el alambre, está marcando, continuidad, por ambos lados, bien, ahora los materiales, que vas a necesitar, son unas tijeras, y, diurex, del delgadito, del escolar, las tijeras, son escolares, también, que tienen muy buen filo, y te lo voy a explicar, ahora, en un diagrama, que hice aquí, en un papelito, para que nos entendamos, más fácil, imaginemos, que estas son, nuestras, puntas, que, aquí, en esta parte, ahí se alcanza, a ver, un diurex, ya pegado, en este, digamos, en el alambrito, que tú vas a pegar, pero, si te das cuenta, la mayoría, del excedente, de diurex, está hacia el lado contrario, de donde yo, no lo voy a pegar, y, solo una pequeña parte, solo una pequeña parte, está pegada, hacia acá, y, pegas primero, el alambrito, de esta manera, ahora, vamos a verlo aquí, suponiendo, que esta es nuestra tarjeta, lo que vamos a pegar, lo pegaríamos, y el excedente, tiene que quedarnos, hacia la derecha, lo centramos, y lo pisamos, si, ahorita, no te preocupes, porque sobre de esto, vamos a poner, una línea general, de diurex, también, pero, si te das cuenta, lo que yo estoy evitando, es que este espacio, no quede cubierto aquí, porque cuando yo quiera poner, el otro alambrito, no me va a funcionar, a menos de que, esta pisa, estuviera buena, y la mala, esta bueno, pues no importa, si lo pisas con diurex, pero, lo más probable, es que te encuentres, que tienes que pegar, entre una y otra, el excedente, quedó hacia allá, y aquí nada más sirvió, para que no se me mueva, de la pista, que yo limpie, y así le harías, con todos, siempre el excedente, hacia el lado contrario, donde no te tape, la pista, que vas a arreglar, ok, pues vamos a hacerlo, yo te muestro, cómo quedó, espero que no tengas duda, una vez, que ya hayas pegado, individualmente, una por una, como te expliqué, en el dibujo, si ves estas guías, todavía te quedan, pues a la interperie, verdad, lo que vamos a hacer, es, poner diurex, ya sobre todas, estas partes, que sería, arriba así, abajo, también en esta forma, según como la hayas, este puesto, en los conectores, y en esta parte, para que agarre fuerza, y no al movimiento, se despeguen, bueno amigos, he terminado, he puesto un poco de diurex, un poco del más ancho aquí, para pegar toda la, el alambre, al plástico, pero pues, no siempre quedan tan exactos, los, las distancias, de los alambritos, la ventaja que tenemos, es que es, aislado, así que no va a haber problema, si se llegaran a recargar, entre ellos, y pues no hay más, vamos a armar el tablero, y a probarla, a ver si nos funcionó, este método, como te comento, lo más recomendable, es cambiar la pieza, pero bueno, esto te puede servir, para rescatar, algunas microondas, que ya no, se pueden conseguir, estas membranas, pues ahora si viene, la prueba de fuego, como decimos, esto todavía, no está bien pegado, vas a tener que buscar, algún tipo de pegamento, porque, no queda exactamente igual, está claro, pero busca la manera, en que quede, lo más posible, que no se despegue, vamos a conectarlo, y te acuerdas, los números, que no funcionaban, y vamos a empezar, con el de cancelar, vamos a ver, aquí, ahí está funcionando, reset está funcionando, cero está funcionando, reloj, el siete, el ocho, el nueve, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, todos los demás, de por sí funcionaban, ¿te acuerdas? entonces, amigos, pues, hemos concluido, este video, y esta es una opción, como te comentaba, no es definitivo, tú puedes elegir, si cambiarlo, o darle una reparación, dependiendo, lo que te aclaro, es que es mucha paciencia, y todo queda, si, todo te va a quedar, pero con paciencia, para que puedas dejar bien, las pistas comunicadas, si te sirvió, este video amigo, pues, ya sabes, regálanos un dedote arriba, y compártelo, en tus redes sociales, para que más gente, se beneficie de esto, soy tu amigo Charlie, y nos vemos Dios mediante, en otro video, aquí en el taller, hasta la próxima,